Hola, mi nombre es Carlos Dennis, comencé el proceso de Visalia con Visalia hace 10 meses, 11 meses aproximadamente junto a mi familia la atención súper especial, Alejandra, gracias, Visalia, gracias por toda la asesoría, por toda la atención que me prestaron por estar pendientes también de la cita, de reprogramarla, mejor dicho, todo el servicio prestado en Visalia excelente, de principio a fin, ya hoy nos aprobaron a Visalia, a todas las familias, y estoy contento y agradecido a todos, muchas gracias.